Saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner, saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner diva, bien diva Él me hace enloquecer, saben lo que yo quiero Yo sé que las otras nenas no son como yo Como yo, este culito te tiene wow Tengo la receta pa' calmar los nervios Te quito el dolor como Telenor, ey Vamo' a ver, vamo' a ver Si tú puedes con esta papi, vamo' a ver Vamo' a ver, vamo' a ver Si de la loquita te deja envolver Si te llamo' después de las doce Tal vez metí otro doce Imaginándote, imaginándome otra vez Saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner, saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner diva, bien diva Él me hace enloquecer, saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner diva, pa' ver si te activa Te gusta abajo arriba, te voy a hacer todo lo que me pidas 69 depósitos ya son prohibidas Yo sé que estás puesto Quieres mastigarme con los tacos puestos Cazuleando dentro del S-500 Los condones los compramos en el puesto It's my radio, baby Si te llamo' después de las doce Tal vez metí otro doce Imaginándote, imaginándome otra vez Saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner, saben lo que yo quiero, lo veo Me voy a poner diva, bien diva Él me hace enloquecer, saben lo que yo quiero Iconomist Wey, Nelly, Norton Ey, la tinta It's my baby Bye